9.6 minutos, tragedia, tragedia en el boulevard venustiano Carranza, fíjese que un hombre de la tercera edad desafortunadamente perdió la vida, fue atropellado por un automovilista cuando intentó cruzar esta importante vialidad, esto ocurrió a la altura de la colonia latinoamericana. Un hombre de la tercera edad murió atropellado por un automovilista tras supuestamente cruzar corriendo el boulevard venustiano Carranza a la altura de la colonia latinoamericana. De acuerdo a las investigaciones, Jesús Rodríguez Álvarez, de 77 años, trató de cruzar la vialidad a la altura de la avenida Américas. El peatón fue atropellado por un automóvil BMW que era conducido por Rodolfo González Villalón, de 58 años, quien se dirigía al norte supuestamente a velocidad inmoderada. La víctima se impactó en el parabrisas de la unidad y se proyectó contra el pavimento, donde murió tras sufrir un severo golpe en la cabeza, mientras que el conductor detuvo su auto metros más adelante. Testigos informaron al sistema de emergencias y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que elementos de policía y tránsito municipal aseguraron el área. Personal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del deceso y recolectaron los indicios en el lugar. Además, ordenaron trasladar el cuerpo al CEMEFO para practicarle la necropsia correspondiente. Las autoridades optaron por abrir el carril izquierdo de la vialidad para desahogar el tráfico ocasionado después del accidente, en lo que se llevó a cabo las diligencias periciales en la zona. En tanto, el conductor quedó detenido y fue presentado ante el Ministerio Público. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.